Muy buenos días, en nombre de la Comisión de Ganadería de esta 63ª Legislatura, agradezco a todas, a todos los presentes, su asistencia a este importante evento. Y en primer lugar, quiero agradecer al Maestro Héctor Hugo Olivares Ventura, Director General del Centro de Estudios para el Desarrollo Social, para el Desarrollo Rural de esta Cámara. El que me permita el día de hoy compartir la presentación de este libro, de este documento, que sin duda es una obra que contribuye mucho, como veremos más adelante, a valorar la ganadería familiar con un enfoque relacionado con la sustentabilidad. Desde luego, agradezco muchísimo la presencia de mi compañera y compañeros diputados, el Diputado Germán Escobar Mangarrés, Presidente de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, a quien además agradecemos su anfitrionía, el que nos permita aquí, en este espacio, realizar este importante evento. Y de la Diputada Evelyn Soraya Flores Carranza, Secretaria de la Comisión de Ganadería, quien es una activa e importante colaboradora en los trabajos de nuestra Comisión. Muchas gracias, Diputada, como siempre, por tu compañía y por tu participación. Y desde luego, agradecer la presencia de quienes el día de hoy traen la representación de una institución a la que respetamos y valoramos muchísimo. Desde luego, me refiero a la Universidad Veracruzana, en la persona del Maestro Domingo Canales Espinosa, Director General del Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Y junto con ello, reconocer la gran importancia que ha tenido la Universidad Veracruzana en el análisis y documentación misma de muchos temas y aspectos que tienen que ver con el desempeño de la ganadería en Veracruz y en muchas otras partes quizás del país, en colaboraciones importantísimas. Desde hace mucho, nosotros tenemos el conocimiento y el reconocimiento a la institución de cómo a través de sus investigadores ha logrado realizar obras importantísimas que de manera muy amplia en algunos aspectos y en algunos casos, y muy detallada, y muy detallada, ha logrado plasmar, sobre todo en el caso del medio rural, en sus aspectos sociales y económicos, ha logrado plasmar la importancia de las actividades que realizan los habitantes del medio rural veracruzano, incluso en casos especialísimos que no podríamos imaginarlos quizás en otras manos. Por ello, junto con el maestro Domingo Canales Espinosa, saludo también con mucho aprecio a los coautores de este libro, que son el doctor Antonio Hernández Beltrán, coordinador de estudios de posgrado en la Facultad de Medicina Veterinaria y Sotecnia, Antonio además, proveniente de una familia también de ganaderos en mi estado, y el doctor José Alfredo Santiago Villegómez Cortés, profesor investigador. Me complace mucho también hoy saludar la presencia del médico veterinario Francisco Velázquez Sarmiento, director de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Veracruzana, una institución con la que la ganadería, los ganaderos, sus organizaciones en Veracruz están íntimamente ligadas prácticamente durante toda su historia. Y desde luego también agradecer y saludar los comentarios a este documento del doctor Pedro Arturo Martínez Hernández, coordinador de posgrado en producción animal del Departamento de Sotecnia de la Universidad Autónoma de Chapingo y del doctor Ramón Alfredo Delgado González, coordinador de la División Regional de Ciencia Animal de la Universidad Autónoma Agraria, Antonio Narro. Inicio mi intervención señalando que dentro del sector pecuario en México y Latinoamérica, en las pequeñas y medianas unidades productivas, se distingue la ganadería doméstica, que se refiere también como ganadería familiar, actividad que se desempeña generalmente mediante prácticas tradicionales. Esta ganadería representa una fuente importante de alimentos y bienes para las familias que la practican. Se basa en el trabajo de todos sus integrantes, principalmente o de manera muy importante, de mujeres, quienes se encargan de la organización y funcionamiento en lo general, además de desarrollar otras actividades también productivas. Este tipo de actividad ha sido definida como una organización de producción en pequeña escala, con la estrategia de distribuir oportunidades y riesgos de producción en actividades como la agricultura, la ganadería y fuerza de trabajo. Se agrupa en un sistema de economía campesina, estableciendo lazos muy estrechos y esto es uno de sus más altos valores, con el núcleo familiar, integrado por personas de diferente edad y sexo, pero unidos por lazos de parentesco generalmente muy cercanos. Estas unidades de producción son en pequeña escala, ya se ha dicho, combinando varias especies a la vez, vacas, cerdos, borregos, cabras, aves, colmenas, entre otros. La mayoría de sus conocimientos tecnológicos son tradicionales y su objetivo primordial es el bienestar del núcleo familiar, el bienestar del núcleo. Por eso en muchas ocasiones es incomprendida este tipo de ganadería a los ojos de la economía pura. Los productos agropecuarios que se obtienen son generalmente de autoconsumo, la alimentación de su ganado es básicamente con residuos de cosechas, esquilmos agroindustriales y pastoreo, aprovechando áreas comercialmente no aprovechables para otros fines. Siendo la mano de obra básicamente familiar, no recibe un salario propiamente dicho, sino que participan de los beneficios de su pequeña unidad de producción, como es la alimentación, el alojamiento, la educación y el vestido. La estrategia campesina contempla objetivos y ámbitos de actividades que se complementan además entre sí, por ello es sustentable. Ciertas actividades cubren un objetivo básico de garantizar la seguridad de la subsistencia a partir de los recursos existentes y el trabajo propio. Estos incluyen actividades dentro del ámbito doméstico, el traspatio, así como las actividades agrícolas en la parcela, cuyos productos se destinan básicamente al autoconsumo o al intercambio o para su comercialización en espacios reducidos, por ejemplo en la misma comunidad o las plazas locales. De igual manera, cuentan con actividades que contemplan el objetivo de vinculación al mercado para la obtención de ingresos económicos, el cual se integra por un ámbito de producción agrícola comercial y otro de movilidad y venta de fuerza de trabajo en el sector y en otros sectores económicos, incluyendo el proceso migratorio. Ante estos antecedentes y con la finalidad de dimensionar la ganadería familiar, es necesario señalar el estudio de diagnóstico del sector rural y pesquero realizado por la FAO conjuntamente con la Zagarpa, el cual determina que el 73% de las unidades económicas rurales a nivel nacional, son precisamente de tipo familiar de subsistencia con poca vinculación al mercado. La ganadería familiar en sí misma ha sido clasificada en dos tipos de pequeñas ganaderías, la primera, ya dijimos de subsistencia y traspatio y la segunda a una mediana escala diferenciándose básicamente por el destino de sus productos. Por otra parte, es necesario mencionar que existen actualmente programas tendientes a fortalecer, apoyar este tipo de actividad. Básicamente tres, entre los que se mencionan el programa de apoyo a pequeños productores, más conocido como FAPA, el programa de concurrencia en las entidades federativas y por ello la importancia que esta Cámara puso en rescatar los recursos para este programa concorrente en el presupuesto de egresos de la Federación del 2017 y 2018 y finalmente sus programas de fomento ganadero y fomento a la agricultura enfocado a este grupo de productores. Por ello, por la importancia que reviste en estos programas, se destinaron en el trabajo compartido y conjunto y la opinión de las comisiones correspondientes, como es el caso de la agricultura, ganadería, desarrollo rural, entre otras, los montos destinados para ello fueron de 23.913 millones de pesos. No obstante lo anterior, es necesario que como legisladores continuemos trabajando en los marcos normativos y jurídicos que permitan implementar políticas públicas e instrumentos orientados al desarrollo y bienestar de la población que desarrolla su actividad mediante esta ganadería familiar que, como ya dijimos, es amigable con el medio ambiente y sobre todo es el enfoque que se le da en este excelente libro, que nos servirá a todos para darle mayor valor e impulso a este tipo de ganadería para bien de México. Muchas gracias.